El objetivo Bravo 3 está perdido Correda lista para la acción Uno de nuestros objetivos está bajo ataque El objetivo Bravo 1 está bajo ataque Uno de nuestros objetivos está bajo ataque Uno de nuestros objetivos está bajo ataque Mi sentinela está lista Metieron a un aliado Las fuerzas estadounidenses están atacando Bravo 3 Un enemigo menos Uno de nuestros objetivos está bajo ataque Uno de nuestros objetivos está bajo ataque Un enemigo menos Un enemigo menos Un enemigo menos Un enemigo menos Oh me encanta! Oh, uinnor. ¡Necesitamos remedio! ¡Necesitamos! Alpha 2, comienzando targets ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!